Estamos en contacto con Juan Pablo Allan, senador de Juntos por el Cambio, de la provincia de Buenos Aires. Y anoche se produjo una situación muy particular en el Senado, que tiene que ver con la aprobación de pliegos de designación de jueces y fiscales en la provincia de Buenos Aires, 42 pliegos, en el marco de un fuerte tironeo político entre el oficialismo y la oposición. Unos días antes de esto, el ministro de Justicia, Julio Alac, había planteado el retiro de los pliegos. El bloque de Cambiemos anoche, con mayoría propia, recordemos, en el Senado, terminó aprobando los pliegos de designación, en el marco de este contexto político de tirantes que habíamos descrito al arranque del programa. Pero bueno, saludamos a Juan Pablo Allan. ¿Qué tal Juan Pablo? José Picón, Roberto Pascual, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Gracias por llamarme. Bueno, Juan Pablo, bien. Bueno, ¿qué pasó anoche en el Senado? ¿Se rompió todo? ¿Se rompió el diálogo? ¿Se picó el diálogo político? ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, nosotros teníamos una instancia de diálogo con relación a los pliegos. Para explicarle a la gente, estos pliegos de 42 jueces y fiscales estaban listos para votar desde el año pasado. Ajá. Sin embargo, por una cuestión razonable y que entraba otro gobierno, decidimos no avanzar hasta generar una nueva instancia de diálogo y coordinar con el nuevo oficialismo los nombres definitivos. Esa instancia, lamentablemente, no existió nunca desde que asumieron. Ajá. Y en un momento los pliegos habían desaparecido mágicamente el orden del día. Nosotros pedimos por nota que vuelvan al orden del día porque ya tenían dictamen de la comisión de acuerdo, por lo tanto, tenían que estar en el orden del día para tratarse en cualquier momento. Sí. No se respondían, no se respondían. Bueno, en una moción hace dos sesiones recuperamos los pliegos en el orden del día. A partir de ahí, silencio del oficialismo, ninguna instancia de diálogo. Y recién hace unos diez días nos propusieron una mesa de diálogo donde éramos cuatro senadores, yo estaba incluido, estábamos avanzando bien, la verdad que teníamos muy pocas diferencias, que había quedado para resolver, pero de repente, de un día para el otro, se levantaron de esa mesa y no volvieron nunca más. A los días aparece un decreto del gobernador, a nuestro entender, antijurídico, inoportuno, y la verdad, con una pobreza argumental muy importante, donde nos pedían los pliegos. Retirar los pliegos. Y la verdad es que cuando los pliegos están en el Senado, el Ejecutivo no tiene nada que hacer. El Ejecutivo hace o tiene facultades antes y después. Mientras está en el orden del día del Senado, no puede hacer nada. Bueno, lamentablemente no se pudo reconstruir ese diálogo, el oficialismo intentó con un decreto y a la fuerza modificar una posición y una instancia legislativa y bueno, nosotros decidimos avanzar y votar los 40... Son 41 porque uno lo votamos en contra. Así fue, José. Ah, bueno. Y a ver, Juan Pablo, ¿qué pasa con estas designaciones ahora? ¿Están firmes o el Ejecutivo tiene alguna potestad como para eludirlas de alguna manera? Mirá, desde el regreso de la democracia hacia acá, solamente un pliego aprobado por el Senado no fue firmado su decreto de designación por parte del Poder Ejecutivo. Es el famoso caso de Castelli. Sí. Y porque había causas sobrevinientes y extraordinarias. Sí. Nosotros revisamos profundamente cada uno de los pliegos, fuimos muy serios en eso. Sí. No encontramos ninguna razón para que el gobernador no decrete la designación de los pliegos de ayer. Ajá. Si lo hacen, entendemos que es una actitud arbitraria, antijurídica y de muy poco respeto a las instituciones. Ajá. Una pregunta. Perdón, una pregunta. De acuerdo con el diálogo que venía manteniendo antes de la votación y demás, ¿había específicamente algún nombre muy cuestionado por el gobierno, por el oficialismo? ¿O había virtualmente un acuerdo? Era una lista de casi diez, pero había un nombre en particular que ellos insistían mucho en que no prospere, que es el de Ponvergés. Y los argumentos eran de una debilidad muy importante, y nosotros sosteníamos que tanto Viasotti como Ponvergés son dos lujos para la Cámara de Casación Penal. Entonces, ahí teníamos una diferencia que no pudimos salvar, pero sí, ese era un nombre que ellos cuestionaban. Ajá. Y ahora, si el Ejecutivo no promulga estos decretos de designación, ¿hay alguna instancia judicial que ustedes puedan plantear o los propios designados pudieran plantear? Claro, nosotros no. Nuestra tarea terminó ayer. Ajá. Ahora corresponde a los afectados eventualmente iniciar algún reclamo judicial. Ahora, si no lo firma, si ese va a ser el comportamiento cuando no le gustan a los candidatos que define el Senado, ¿cómo hacemos con todo lo que viene? Hay 140 pliegos que están por entrar. Ajá. Va a ser muy difícil y tiene que pasar por la comisión de acuerdo donde tenemos mayoría. Sí. Entonces, me parece que no sería constructivo para lo que viene y lo que realmente necesita la justicia de la provincia, que es cubrir vacante, ¿no? Ajá. No, 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 no. La corte en esto, en particular nada, solamente se expidió en un solo caso, que es en el caso de Castelli, pero que es distinto porque fue después de que el Senado aprobó el pliego, recayó una denuncia por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos contra el designado. El poder ejecutivo no lo designa, decide enviar otro pliego de la terna y se designó finalmente a otro y el juez de Castelli inició la demanda, pero la corte le dio la razón al poder ejecutivo entendiendo que había razones suficientes y extraordinarias para no designarlo. Ahora, es una facultad absolutamente excepcional. Tiene que haber causas graves, comprobables, no meras denuncias, digamos. Tiene que ser algo realmente de envergadura como para generar este tipo de excepciones. Ahora, Juan Pablo, hay mucha especulación respecto de esto porque justamente la decisión del bloque de Juntos por el Cambio de avanzar con la aprobación de los pliegos se produce en un contexto muy particular, ¿no?, de esta tiranteza, esta fuerte tiranteza entre el gobierno y la oposición, entre el gobierno nacional y provincial y la oposición, corporizada o como frutilla del postre con esta decisión del presidente de quitar un punto de coparticipación a Capital Federal. ¿Tiene alguna vinculación con esto? ¿Parte está contaminado con esto? Yo no lo ato a eso, pero sí que existe un común denominador. En la provincia de Buenos Aires lo que nos pasa es que, como pasa a nivel nacional, no creen en el diálogo, creen en el conflicto. Ellos se nutren del conflicto. Por eso estábamos dialogando, se levantaron y nos metieron en un decreto por atrás. Porque pelean, quieren el conflicto, creen en el conflicto. Y a nosotros no nos dejan margen y tenemos que tomar decisiones como la de ayer, que pueden ser defensivas si se quiera. Pero la verdad es que yo no lo ato tanto a los casos puntuales, sino a estilos conocidos, que es el común denominador que creen y viven del conflicto. Ahora, parecería este, en principio, que no era el estilo del presidente. ¿Ustedes también asocian ahora al presidente con este estilo de confrontación a partir de lo que ocurrió con Capital Federal? Yo creo que en el presidente hay dos posibilidades. Aunque nunca haya tenido esa verdadera vocación de diálogo y que fue una impostura, porque habiéndola tenido, ya la perdió. Ya se convirtió en el quinerismo puro y duro, pero lo que no tengo claro es si lo anterior fue una mentira. Ajá, está. Bueno, ¿y cómo sigue ahora la cuestión en el Senado, Juan Pablo? La relación, en función de que ahora se viene un tema importante, bueno, de acá a fin de año va a estar el presupuesto, y obviamente la ley impositiva, que algunos dicen que puede venir con alguna sorpresa. ¿Cómo imagina ese escenario ahora? Sí, yo no tengo duda de que la ley de presupuesto y la ley impositiva va a venir con fuertes aumentos. Nosotros vamos a cuidar a la clase media y a todos en general, por supuesto, pero lamentablemente, si se repite el escenario del año pasado, donde vinieron con un esquema de fuertísimos aumentos, va a encontrar resistencia nuestra y ellos, por supuesto, que no aceptan, no caen todavía en que en el Senado hay mayoría opositora y que la gente decidió un equilibrio de poder, y bueno, eso no es aceptado. Así que imagino una fuerte discusión en esas instancias. Juan Pablo, ¿cómo imaginás ahora, cómo va a seguir, crees, esta cuestión de la relación política, capital federal, obviamente que se proyecta hacia los intendentes de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, con el gobierno, a partir de esta decisión de la coparticipación? ¿Cómo crees que va a seguir esto? No soy muy optimista. Yo creo que se inició una etapa de algún grado de ataque hacia los gobiernos de Juntos por el Cambio, del nivel que sea. No soy optimista. Está bien, pero ¿esto tiene ya que ver con la aceleración de los tiempos políticos o por estilo propio, digamos, del gobierno? Sí. Las dos cosas creo que se acercan las elecciones y creo que este es el verdadero y real estilo de gobierno. Es el estilo K de siempre, que hubo unos pocos meses pareció que no, pero ya está, es este el estilo y vamos a tener que convivir con él. Senador, una pregunta del tinte político que no es exactamente mía la cuestión, pero la escuché por ahí y me pareció interesante y me gustaría saber su interpretación. Se afirma de alguna manera que detrás de la quita del 1% de coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires hay una movida de Alberto Fernández tratando de subir al escenario a Rodríguez Larrieta como opositor más firme, digamos, Juntos por el Cambio, bajándole un poco el precio a Macri, al expresidente. Y yo no comparto toda la visión porque entiendo que el que mide mejor en este momento es justamente Larrieta, pero querría saber su opinión respecto al tema. Yo no creo que haya sido con esa intención. Me parece que sí hay una decisión de ir contra Cava, contra la Ciudad de Buenos Aires y traerle recursos a la provincia que es su único interés electoral y de proyecto político. En el medio creo que lo que están consiguiendo es a quien ya se presentaba como nuestro referente y nuestro mejor dirigente posicionado por un gran manejo de la pandemia y la cuarentena muy superior a la provincia de Buenos Aires, lo están fortaleciendo indirectamente, sin lugar a dudas. Ayer yo leía que la conferencia de prensa de Larreta tuvo 36 puntos de raíz. Así que en las encuestas es lejos el mejor dirigente posicionado. Entonces creo que si tuvieron esa intención les salió al revés. Juan Pablo, esto puede decir consolida, de alguna manera consolida la figura de Rodríguez Larreta. ¿Y en la provincia de Buenos Aires juntos por el cambio qué? Te saqué un poquito de tema de los pliegos ahora. ¿En la provincia de Buenos Aires qué? No, juntos por el cambio en la provincia de Buenos Aires tiene una conducción muy horizontal con legisladores, intendentes, presidentes de los partidos. Pero sigue teniendo una referente por encima, que es María Eugenia Vidal. Sí, está bien. Y en tren de hablar de posibles candidatos, ¿vos crees que tiene que ser María Eugenia Vidal la candidata a legisladora nacional? Yo abono esa idea y deseo que María Eugenia Vidal sea la candidata para encabezar la lista de diputados nacionales el año que viene. Es un debate que no está saldado todavía, ¿no? No, no es un momento de discutir candidaturas. Ahora, yo estoy hablando a nivel personal. Sería lo mejor para el espacio y para los bonaerenses. ¿Y con quién te la imaginás enfrente? Porque se hablaba mucho de Berni, pero Berni me parece que quedó un poquito golpeado después de la crisis policial, ¿no? ¿Qué te imaginas enfrente que va a haber? No, 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 no. Tengo idea porque aparte veo tantos problemas entre ellos, tantas diferencias. Sí. Uno dice una cosa, el otro dice exactamente lo contrario. Es muy difícil de entender al espacio de ellos, así que menos puedo entender quién puede ser el candidato. Está, está bien. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias.